suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando naturalmente de xavi que por cierto tenía previsto dar descanso a los jugadores si hubieran ganado ayer en montelibre al girona pero con la vergüenza de ayer pues va a castigar a la plantilla fijaos qué castigo pues el castigo del señor xavi a la plantilla es lo siguiente tenía planeado dar descanso lunes martes y miércoles pero con la derrota vergonzosa pues solamente van a tener de descanso el martes esto que es es un cachondeo esto que es la toda hora de pelo vacilar a los millones de culos de todo el mundo no les basta con reírnos en nuestra cara ahora encima ahora encima les va a dar el martes de descanso yo estoy de verdad estoy flipando estoy flipando con lo que está pasando en nuestro barcelona y sobre todo con este hombre que se llama xavi hernández es un auténtico sinvergüenza está demostrando ser un auténtico sinvergüenza no tiene ni puta idea de entrenar ayer le ha vuelto a pintar la cara michel que por cierto es un gran entrenador michel está demostrando ser un grandísimo entrenador con una plantilla pues con mucho buena con mucho buena el barça tiene mejor plantilla que el girona de aquí a lima si comparamos jugador a jugador levandowski vale todo como vale más que toda la plantilla del girona y le ha vuelto a pintar la cara ayer le pintó la cara y el señor xavi pues sigue cometiendo los mismos errores que nos han que nos han jodido esta temporada el mismo canceló el mismo canceló que nos costó la eliminación su error aparte de otras cosas lógicamente la eliminación contra el psg cometiendo ese penalti absurdo a dembélé absurdo y luego en vez de corregir porque canceló es un coladero siempre ha sido un coladero y nunca ha jugado de lateral izquierdo yo creo que en toda su carrera habrá jugado dos partidos de lateral izquierdo y aparte jugando en su posición lateral derecho es un coladero la virtud de canceló no es defender sino más bien atacar y eso lo sabe guardiola por eso lo dejó marchar al barça y sabe no aprende del error y lo vuelve a poner en el clásico y lucas vázquez lo retrató lo destrozó y nos costó el clásico y no aprende lo vuelve a poner contra el girona para qué cojones xavi has fichado a tu amigo y nigo martínez acaso nigo martínez no es defensa zurdo no puede hacer lo mejor que canceló el lateral izquierdo yo creo que el 99 por ciento de los culés van a estar de acuerdo de que y nigo martínez siendo defensa zurdo lo va a hacer mejor que canceló el lateral izquierdo fermín lópez extremo izquierdo ayer la banda izquierda fermín yo de verdad yo pensaba que en la segunda parte va a poner a robert de mandos que de lateral derecho o de central porque solamente faltaba eso solamente faltaba eso y las mismas excusas de siempre hemos sido mejores como cojones hemos sido mejores xavi si nos han pintado la cara si el psg nos metió cuatro el girón nos metió ocho goles el madrid nos metió cuatro el villarreal te metió cinco como hostias hemos sido mejores está riendo nuestras putas caras o qué no te dan pena los millones de culés de todo el mundo el sufrimiento que estamos sufriendo con este equipo durmiendo mal de mala leche todo el día aguantando las risas de los madridistas no te da no no te damos pena nosotros no te dan pena los culés y dices que eres culé dices que eres culé no es que hemos jugado 60 minutos un partidazo contra el llorón hemos sido muy superiores vive en el mundo de narnia es que no es que no sé qué partido ha visto no hemos sido superiores no hemos sido superiores al llorón en ningún momento toma y daca 60 minutos no hemos sido superiores no hemos jugado mal pero no hemos sido superiores no como hemos sido superiores 60 minutos pero vamos a ver xavi tío 45 años que tienes llevas 40 años en el fútbol y todavía no te has dado cuenta que los partidos duran 90 o 95 minutos que no duran 60 los partidos xavi los partidos duran 90 o 95 minutos no te has dado cuenta tío que para hacer un partido bueno tienes que hacerlo 90 o 95 minutos que para ganar un partido no basta con jugar 60 minutos no basta no basta porque en el fútbol en 5 minutos te destrozan tienes que estar concentrado 95 minutos de qué cojones te vale hacerlo bien bueno te compro el discurso te lo compro lo has hecho de puta madre ha sido el city de guardiola del año pasado contra el city contra contra el girona los 60 minutos te lo compro y qué pasó los 40 restantes o los 30 restantes qué pasó nos han destrozado no yo creo que te está riendo de nosotros xavi tío por favor te está riendo de nosotros no te damos pena los millones de culés xavi que tienes el ego de no de cabezón hasta hacerlo bien tu forma de pensar no vale para un deporte colectivo como el fútbol no vale tío nos estás destrozando tío nos estás destrozando esa manera de pensar puede valer en un deporte individual como el tenis natación maratón esa manera de pensar tuya puede valer para ese tipo de deporte que yo hasta que lo logre no voy a rendirme pero para un deporte colectivo como el fútbol no vale esa manera de pensar porque estás jodiendo a un grupo entero entero lo estás jodiendo tío nos estás jodiendo pero qué vas a esperar de un hombre que no tiene palabra hay un refrán que dice un hombre que no tiene palabra no es un hombre ahí lo dejo ya se vamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que xavi está pensando seriamente en presentar su dimisión cuando se acabe la liga final de temporada la misma fuente afirma que legarense está recibiendo muchas presiones por parte de personas y gente muy poderosa del barça personas mucho más importantes que sal la porta para que deje su cargo a finales de temporada estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza parça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos